Ponme una Kiba aquí, por favor. Pues no tengo nada. Bueno, por favor, la rotación. Dame un show. Un drone. Roto. Roto, bueno. Estoy muerto. Hay una EQ. Ahora en pared de construcción, eh. Joder. No le he dado ni una. Cuidado, tira piña, Candy. Tira piña. Tengo los gráficos en... No. Tengo los gráficos en ultra y te veo en la sombra cuando me piqueas. Oye, eso es un problema, lo que está pasando. Oye. Tengo la EQ... Debajo de mí, muy low. No está muy tocada, eh. Yo tengo cámara luz. La EQ es que se cura, eh. Vale, vale. Pues tú que se cura, tío, me... La EQ... Tragó un poquito. Si, si, la EQ me ha tanqueado como Cristo. Esta no. Es que, bueno, tenía finca y igual iba a... Ah, igual iba... Solo me faltaría abrir ahí un poco. Uff. Nice shot. Ah, no, la AS y la Zofía, no. Claro, la AS hay que jugar con el G36 y la Zofía con la ligera. C是, eh. Most dès entre 50 que el G36 y las... No tienen bastante survive. Bueno, pать un debate ha sido una lucha, pero es una lucha ¿Ibuena un missed?" No hay nada. No hay nada. Lo puedo ayudar, no hay nada. Necesito ayuda. ¿Me has matado? Uh, gracias. Una escalera de main. Escalera de main abajo ya, eh. Que alguien cubra a main. Yo tengo ese. Tengo defuser en... ¿Esa era la as? Miguel. Tengo defuser en túnel. Escalera de main, ya abajo. Escalera de main, ¿vale? Vale. He conseguido colar aquí, no sé ni cómo. Escalera de main, escalera de main. Está pegado a la izquierda. Sigue ahí, eh. Está tumbado. Ligeramente tengo 11 balas. Tranquilos, jugadme tiempo. Que tengo el defuser al fondo del túnel. Yo estoy holdeándolo. Si me jugáis tiempo, está hecho. Pues tiene que pasar agachado porque hay una zami... Joder, el as y el otro en azul. Muerta el as. Falta el mío. Muerto, muerto. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Una granada. Abre, me abre. Ha hecho un corazón. F***, la he liao. Me van a abrir, me van a abrir. Se me ha colado... Se me ha colado uno. Se me ha colado uno. Se me ha colado uno en construcción. Ahí se te ayuda. Se me ha colado una zona. Se me ha colado un pelo para matar. Muerta, muerta. Vale, ya está. Ya está, ya está, tranquilo. Está muerto. El bridge no ha roto bien ¡Ay! Otro, otro, va a entrar otro, en Constru En la ventana de Constru está Vale, han roto el blindaje ¿El blindaje? Vale, ventana, ventana, que bonito ¡Ey, mío, algo muy tarde, tío! Tío, es que me voy a ir con la puta O vuelvo, sí Voy a ir por la rotación larga, si no, es de importar Vale, uno en el bridge, de momento Que no pueden abrirlo, yo creo que no pueden abrirlo Sí pueden, pero con balas Está bueno eso Dos, los dos, los dos, están los dos en el bridge Los dos en la brecha ¿Dónde me requieres, Kandy? Yo creo que no tiene nada para abrirlo, solo con balas Yo creo que me queda aquí Están rotando Voy a quitar esto Sí Nada, da igual, no te preocupes Vale, las ventanas ¿Una puerta de Alemania? ¿Algo o no? Yo estoy en... En la puerta Alemania, sí, tenemos cámara Pero no, está bien No han puxado ni nada Sí, Mei, Mei, Mei Puxé puerta ya, puerta de A Puerta de B O sea, de A Bueno Tiro para afuera ahora Tiro para afuera Tiro para afuera Tiro para afuera Qué buena, chicos Volando, vamos volando Vamos flying Dale, entra, entra, entra No hay igual, si es que he tardado menos rotando por aquí Es que mira que me lo imaginaba Ahí que vas a estar aquí metida Toma Unas rojas ¿Cómo? 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 En la puerta a la derecha, tumbado en rotación de garaje Rojas, rojas, todavía... A la derecha de puerta y tumbado en la rotación de garaje No, tío No, tío ¿Cómo no? Se ha muerto el mute, tío Si le dan todo el cráneo con la pipa O sea, en túnel, es que no me salía, tío La puta palabra Arriba, ¿no? ¿Quién hace spunkle aquí? Ah, el de spawn de arriba Sí, es bueno Y ventana de cocina Oye, muérete Melusi, tía Tengo a Melusi en baño En baño Es increíble, tío A que me salga Si me hace spunkle aquí, me salgo, tío El vacilón Creo que yo no puedo Opa No, no lo veo a Melusi, tía No, no habéis que van corriendo por el mapa, eh Mírelo ¡Ay! 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 La Melusi estaba por baño No sé dónde está Melusi en mail Este es abajo, eh Si lo cortas ahí Candy y el back abre seguro Si viene por cuadra más vivo Abre aquí Abre el suelo Quita el gadget Como te detectan y tiran un C4 Están poniendo a Zamis abajo Uno en blue, izquierda la vi Creo que la habías visto Buena Cuba Tumbado ahí en la escalera Tumbado ahí en la izquierda, pegado Vale y el otro estaba en blue Tienes drone Cuidado que va con Con los macros O sea que te lleva escopeta pero Deja el drone en AKAS Mételo en AKAS, no le busques No, en AKAS Por eso que metas el drone y nosotros te decimos Porque se moverá Mete el drone, mételo Sin miedo Ahí, déjalo ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha estado? Claro, pues si metieses el drone en AKAS Porque es que lo descartas En lugar de barres de un lado Barres central Hostia, mira que lo soy Está aquí, está aquí Mira Igual le puedes expulgar desde atrás Voy a ver si le engancho Dime si está llegando Se mueve, se mueve, espera Está aquí Está pedo Está aquí, está aquí Aquí, aquí, aquí Pintres, Pintres Pintres Pintres, Pintres Pintres Sí, sí, es que se está moviendo justo Pintres, mete el drone, ¿eh? Decidme qué si os tiro la Kali No, no, no hace falta Ahí está Ya Que mira La mira está en la mira En la puerta de Cuba En la puerta de Cuba Ahí no tiene nadie Está en la puerta de baño Te puse, puse, entra Mira en baño, mira en baño Mira en baño Espera, espera No veo huellas Me acomodan todos Vale, ahora sí Pues ya está Jejeses Son muy buenísimos chicos Menos mal, me estaba asustando Ella se nos estaba liando en un momento Dale ahí Oh, como nada con la skin esa огú centena moderna Do que sea Ya está Solicita Olen Fue 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 ¡Suscríbete al canal!